Cuando yo era niño, siempre tuve la curiosidad por dibujar. Y nunca había suficiente papel. Teníamos un tío, o tengo un tío, que trabajaba en una fábrica de papel. Y él nos traía rollos gigantescos, que nos regalaba. Y los extendíamos de un lado al otro del cuarto, mi mamá me ayudaba, y me ponía yo a dibujar, hasta que se me acababa el papel y entonces empezaba yo a subir el dibujo por las paredes. Yo creo que esos fueron mis primeros murales. Mis tías no estaban de acuerdo, pero mi mamá sí. Mis padres son los dos arquitectos. Mi padre ya murió, pero mi madre sigue activa a sus 73 años. Y ellos fueron mi primera influencia para ser ilustrador, porque en primer lugar estaba rodeado por tantos libros de arte en la casa. Y empecé a hacer los primeros dibujos, estropeando quizás, sus perspectivas que tenían que presentar y sus trabajos tan mecánicos que tenían que presentar a sus clientes. Yo les ponía color y les ponía soles y les ponía diferentes personajes alrededor para hacerlos un poco más divertidos. Cuando yo tenía como unos 8 o 9 años, tenía muchas dificultades con la lectura y la redacción, porque tenía yo cierta dislexia. Y mi mamá llegó a ver a la profesora, a preguntarle que si había algún problema, que qué podía ya hacer, porque estaba preocupada que yo estaba ya quedándome atrás en comparación con el resto de la clase. Y la maestra la volteó a ver y le dijo, no te preocupes, él no va a ser escritor, Rafael va a ser un artista. Y eso fue quizá el primer momento en donde yo sentí que esa iba a ser mi dirección. Pues yo siento que viniendo de México tengo muchas influencias, como el color. México es un país de color en la comida, en todos, en las paredes, en los edificios, en las vestimentas de la gente. No lo puede uno evitar el color. Otra de mis influencias, obviamente, es la textura de los edificios antiguos de México. México tiene una historia muy rica arquitectónicamente y obviamente lo tiene en sus paredes. Pero también es esa influencia de los pintores y los grandes muralistas mexicanos, como Orozco y Diego Rivera y Siqueiros. Ellos me han influenciado mucho en su forma de composición y su forma de representar a sus personajes en una forma muy heroica. Entonces yo siento que ellos también han sido una influencia en mi trabajo. Vivo en un lugar que se llama una ciudad muy linda que se llama San Miguel de Allende. Y ahí es donde compro mis pinturas. Yo bajo la calle, estoy en una colina y a diez minutos tengo una tiendita que se llama El Pato. En El Pato compro los colores que uso generalmente porque además de ser más baratos son más grandes y más ricos en color. Tienen mucha saturación y son colores que no puedo encontrar en San Diego donde también tengo una casa. Así que este es el lugar ideal para encontrar mis colores mexicanos como el rosa mexicano. La diferencia de los colores es la intensidad del color. Y como había dicho ahorita un ejemplo es el rosa. El rosa mexicano es un color con el que siempre ligamos a México culturalmente. Y es muy difícil encontrarlo en Estados Unidos. Aquí el rosa es un rosa más pálido, un poquito más tierno. Y el rosa mexicano tiene mucha intensidad. Los púrpuras, los violetas también son muy intensos en México. Los verdes. Entonces son colores que cuando tiene un poquito ya uno de esa sensibilidad nota uno de esas diferencias. Y es difícil encontrarlos aquí. La forma en que empecé a trabajar con libros para niños fue una llamada de la nada. O sea, estaba yo en mi estudio y sonó el teléfono. Recogí el teléfono y era una persona que había visto mi trabajo. Había visto la forma en que yo representaba las cosas visualmente. Y ella pensó que yo era el ilustrador que podía representar la historia de Celia Cruz de una forma efectiva. Entonces fue una sorpresa. Yo nunca lo planeé, sino que entró así la llamada ese día. La colaboración fue con Mónica Brown. Ella fue la escritora, la escritora del libro. Y es una gran amiga. Es una gente que admiro yo mucho. Es una gente muy activa, con mucha vivacidad. Y entonces hice algo de investigación de quién es ella. No la conocía anteriormente. Sin embargo, gracias a esta colaboración que tuvimos, hemos sido y hemos creado una gran amistad y espero seguir trabajando con ella. Tengo un libro que estoy ahorita trabajando, que es también una colaboración con Mónica Brown. Para prepararme, para cubrir un tema y crear mis libros, tiene uno obviamente que hacer primero todo su investigación. En este caso, yo ya sabía quién era Celia Cruz. Fue mi primer libro, la historia y la biografía de Celia Cruz, para niños de 4 a 7 años. Entonces, ya familiarizado con ella fue un poquito más fácil. Pero lo que hago es que creo y cubro mi estudio con diferentes imágenes de Celia Cruz. La saco de la biblioteca, voy al internet, pongo sus portadas de sus discos. Y lo más importante, obviamente, es oír la música y esa fortaleza de su voz. Ya una vez que me he rodeado con eso, siento que mi mente está preparada para empezar a trabajar con el tema mucho más fácil. Uno de los retos que tuve es que, obviamente, Celia Cruz, siendo cantante, se pasaba el 70% de su tiempo en el escenario. Pero sería muy aburrido estar representando visualmente a Celia Cruz en el escenario, página tras página, tras página. Entonces, lo más importante es entender que uno canta en diferentes partes. Uno canta antes de irse a dormir, uno canta cuando está uno en la ducha, bañándose. Uno canta cuando está uno corriendo en un campo con flores. Entonces, no necesariamente tenía yo que representar a Celia cantándole en el escenario. Ella podía estar cantando en diferentes partes. Y la mente de los pequeños es muy sofisticada para entender que uno canta en cualquier parte. Cuando ella deja atrás Cuba, es una escena que necesitábamos cubrir en el libro. Y era un reto porque no queríamos representar el conflicto político que había y el inicio de la Revolución Cubana. Queríamos mantener todo donde no hubiera una forma de representar la violencia. Más que nada, enfocarnos más en el dolor de dejar su alma y su espíritu con su patria querida, que era Cuba. Y cómo tenía que moverse a un lugar nuevo como fue México y Estados Unidos. La forma en que lo hice fue representándola flotando a través de un campo de caña. Y dejando sus papeles y sus escrituras y sus letras de sus canciones atrás. Y su corazón queda atrás en Cuba. Sin embargo, ella no tiene otra opción más que seguir adelante. La última imagen es cuando ella muere y nos deja a todos. Pero nos deja un gran legado y nos deja sus recuerdos con esa gran voz que tiene. Y yo siento que los pájaros siempre han simbolizado el espíritu de la gente que ha muerto y que ha ido a otros lugares. Mi suegro, cuando él murió, antes de morir, él nos dijo que cada vez que veamos un cuervo, que nos recordáramos de él. Entonces, para mí esa fue una conexión muy importante. Porque siento que representando a Celia montada en un pájaro, era esa forma de decir que se nos ha ido. Pero sin embargo, está todavía con nosotros. Tito es mi último libro que estoy trabajando, que es con Monica Brown. Y es un tema que va a ser muy similar a la forma en que trabajamos con la historia de Celia Cruz. Pero ahora es Tito Puente, es el rey de los timbales. Tito, lo admiro mucho, me encanta su música. Y entonces voy a hacer lo mismo, voy a llenar mi estudio de sus imágenes, de sus fotografías, de sus álbumes. Y obviamente con su música, para entrarle al ritmo. Mi segundo libro fue una colaboración con Pat Mora, que es también ahora una amiga mía. Y eran cómo describir los alimentos o las comidas que son nativas de América Latina y de América del Norte también. Que yo no conocía en primer lugar, yo no sabía que eran nativas. Sin embargo, fue representado de una forma haiku, que es la poesía japonesa. Entonces, la poesía japonesa haiku tiene una estructura que es muy elástica, muy interesante. Y yo viniendo de un pasado donde hago ilustraciones que son muy conceptuales, fue yo siento que una buena unión del trabajo, del libertinaje que se da el haiku y tratarlo de representar de una forma muy poética con mis ilustraciones. Una de mis escenas favoritas fue la escena que describe el chile y lo picoso que es el chile. Entonces, obviamente, una de mis escenas favoritas es cuando el papá está mordiendo el chile y le salen las flamas como si fuera un lanzallamas. La niña está atrás de él, asombrada y divertida de ver qué le pasa al papá. Sin embargo, vemos el gozo en la cara del papá, ese sabor. Y subliminalmente estoy mandando un mensaje con el volcán que está explotando atrás, en el fondo. Adoro el chile, me encanta el chile y esa experiencia para mí fue muy personal. Mi tercer proyecto se llamó Nuestra California, que era un viaje por todas las regiones del estado de California, que es mi estado ahora nativo porque vivo yo en Los Ángeles. Fue una colaboración con Pam Muñoz Ryan, otra compañera. Y lo primero que quise hacer es no volver a repetir, a ser un guía de turismo de California. Yo vi que había muchos libros donde se describen muy literalmente las regiones y las ciudades que íbamos a cubrir. Yo quería que fuera una representación como si un niño hubiera hecho un viaje por todo California y después se sentó a dibujar sus experiencias y sus recuerdos de lo que es California. Entonces traté de representar mis escenas de la forma más infantil que yo pudiera. Una de mis escenas favoritas son las Islas Channel Islands, que se llaman, y en ellas siento que traté de incorporar muchos elementos formativos de lo que yo he aprendido durante mi vida y mi carrera artística, y que son el color, las texturas que puse en el cielo, representan paredes que he visto en San Miguel de Allende. Y el personaje principal, que es la ballena, quise crearlo de una forma que no fuera realista, sino como si lo hubiera dibujado un niño de siete años. Entonces es obviamente una de mis escenas favoritas. En la escena de San Juan Capistrano, que es famoso por el regreso de las golondrinas cada año, también tengo mi otro personaje, que es una gran golondrina y otras golondrinas atrás. Sin embargo, no es una golondrina real. Es una golondrina que es creada por la imaginación de un niño, como si le hubiera preguntado a un niño, ¿te acuerdas de Capistrano? Dibújame una golondrina. Entonces siempre esa fue la forma en que yo quise empezar mis ilustraciones. Los ojos no son como las golondrinas, son ojos humanos. Entonces le quise dar cierta personalidad casi humana a esos pájaros que regresan año tras año al mismo lugar. El último libro por el que estoy recibiendo, el Pura Belpré, fue una colaboración con Pat Mora. Y obviamente fue, una vez más, una cosa muy interesante porque no tenía que haber ninguna conexión y congruencia entre las visiones. No era una historia sencilla, sino son diferentes escenas de lo que es el goce de leer. Entonces cada representación visual tenía que ser muy diferente y si uno se pone a leer, uno puede leer en cualquier lugar, en cualquier momento y nuestra imaginación nos hace volar. Entonces fue muy divertido representar cosas completamente diferentes unas de las otras y sin embargo seguir teniendo una cierta unidad con el libro. Algo que me gusta también hacer es cambiar el contexto de los libros. Generalmente un libro se lee de derecha o de izquierda a derecha y uno tiene que pasar las páginas de derecha a izquierda. Siempre se leen tradicionalmente en una forma horizontal, pero yo pienso que todos leemos en diferentes formas. A veces leemos cosas de arriba para abajo. Y mi primera oportunidad fue con Our California, nuestra California, donde tuve que representar Yosemite y la montaña del Capitán, que en realidad la única forma de representarlo es verticalmente porque es una cosa imponente. Y lo traté de repetir esto con la última imagen del libro Book Fiesta, donde tenemos a la luna arriba y está escuchando la lectura de un pequeñín que está abajo, dándole un mensaje y leyéndole una historia. Y a mucha gente esta es una de sus escenas más favoritas, por el simple hecho de que uno tiene que cambiar la forma en que tiene uno que leer el libro. Mi hijo Santiago tiene ocho años. Es un gran artista porque él dibuja como si tuviera 17 años. Visualmente es de veras que algo único. Y él ha sido ahora mi última inspiración, porque puede dibujar hasta 80 dibujos en un día y se acaba todo un libro completo. Tengo que estar comprándole libros y libros vacíos para que los llene él. Entonces él ha sido mi última inspiración, porque él mantiene una frescura de ver la vida que quizás como adulto a uno se le empieza a olvidar. Él es el que me refresca esa visión. Otra de las cosas favoritas que me gusta hacer es trabajar con la comunidad y sobre todo con niños en un proyecto. No nada más presentar mi trabajo a los niños, sino que colaboren conmigo. Colaboraciones para mí son muy importantes y una de ellas es hacer murales. Hacemos murales en San Diego, sobre todo en escuelas. Mi participación es nada más crear un diseño, trazarlo en la pared, tener algunos asistentes que me ayuden. Y después organizamos un evento durante un fin de semana donde invitamos a los niños con sus padres, con sus maestros, con sus vecinos. Ellos son los que se dedican a pintar todo. Y en un fin de semana tenemos una buena pachanga con comida, tenemos música y sobre todo muchas ganas que les echan los niños. Y es increíble ver esa sensación que tienen de ese orgullo que les crea, crear algo de ellos personal porque sienten que van a ser ellos la gente que lo van a cuidar en un futuro. Con mucha lástima yo veo cómo se han cortado los programas de arte en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, debido a la crisis económica que hemos tenido y quizá un poquito la falta de visión de muchos de nuestros líderes. Yo veo a mi hijo con esa habilidad que tiene en el arte, sin embargo con mucho déficit y mucha dificultad que tiene con otras partes de la vida, como es la escritura o las matemáticas o la cosa de los negocios o como quiero no verlo. Pero sin embargo él tiene un interés y una habilidad por el arte y la música. Y estos son programas que están desapareciendo. Y yo siento que hay muchos niños, como mi hijo Santiago, que están siendo olvidados. Afortunadamente él tiene el apoyo de sus padres, de mí y de mi esposa, pero ¿cuántos niños no tienen ese apoyo? Y los necesitan porque el arte no nada más lo está uno educando para ser un artista, sino que el arte lo está uno educando para ser más sensible y más observador de la vida, que eventualmente es lo que nos va a hacer mejores ciudadanos y mejores compañeros en esta humanidad. Bueno, a todos los padres latinos, sobre todo a los que están aquí inmigrantes o de primera o segunda generación, les deseo lo mejor, gran éxito, sintiendo y nunca que pierdan ese orgullo de ser latinos y de saber de dónde son, que pasen toda esa herencia tan rica, cultural, histórica y visual que tenemos de nuestros países de Latinoamérica a su próxima generación, a sus hijos, para que ellos la sigan pasando. Que mantengan esa interés del núcleo familiar, porque eso es importantísimo, sobre todo con la situación del mundo actual ahora. Vemos ese desmoronamiento de la familia y yo siento que es muy importante mantenerla. Y más que nada ese cariño por sus hijos y el amor a la lectura y a los libros. Yo lo veo con mi hijo cuando tenía tres meses, ya veía libros. Y aunque no entendía las palabras, se enamoró de lo visual y de las imágenes. Así que adelante. Esta es una de mis primeras imágenes que hice con mi primer libro de C.L. Cruz. Y aquí es donde utilicé un poco de mi experiencia como un artista conceptual. Porque la copia dice, abre tus ojos y descubre este nuevo talento que es C.L. Cruz. Y obviamente ella fue descubierta literalmente en un teatro, en algún lugar. Pero yo siento que era muy aburrido representarla siendo descubierta en un teatro. Yo siento que era más divertido verla como sale y la descubrimos saliendo de una jungla tropical de Cuba. Esta es una de las escenas donde tuvimos un poquito de reto porque habla de cómo ella tiene que dejar Cuba atrás durante el conflicto y la revolución cubana. Y no queríamos representar nada de una forma violenta por nuestra audiencia, que son niños de tres a siete años. Entonces mi forma de representar ese duro éxodo de ella saliendo de Cuba es ella flotando en un campo de caña. Vemos que las flamas significan ese conflicto que hay. Pero ella deja atrás su corazón y su música y su espíritu. Se queda atrás con Cuba. Ella nunca olvidó Cuba. Sin embargo, no tiene otra opción más que seguir adelante. Esta es una de las escenas favoritas para mí porque me encanta el sabor del chile. Y esto puede ser yo. Puede ser yo porque me encanta y eso es lo que se siente literalmente cuando uno come el chile. Le salen unos llamas de la boca. Y aquí vemos a la hija también divertidísima, viendo al papá sufriendo. Pero también tengo esa representación del fuego atrás con el volcán. Esta es una de las imágenes favoritas de este libro, que es Nuestro California. Donde lo que yo quería dejar como un recordatorio es una impresión de cómo un pequeño niño se hubiera acordado de un viaje por el estado de California. Entonces quise dibujarlo como si hubiera sido un niño dibujándolo. Con el carácter principal hecho de una forma primitiva, de una forma infantil. Sin embargo, capturando el carácter y el espíritu de lo que fue para esta persona, este niño, quizá un viaje inolvidable. Esta fue una de las últimas imágenes de mi libro Book Fiesta. Y me gusta porque se lee de arriba hacia abajo, que es una forma vertical, que lo traté este formato con mi primer libro, que fue con Art California, cuando hicimos la imagen de Yosemite. Y me gusta porque no necesariamente uno tiene que leer de izquierda a derecha, sino que también uno puede leer de arriba para abajo. Y los chicos pueden leer de cualquier forma, ellos pueden leerle hasta uno hasta la mente. Así que fue muy divertido. A los papás les gusta mucho esta forma de poder cambiar el formato de cómo león un libro. ¡Gracias! ¡Gracias!